Un sujeto fue detenido en Aguascalientes acusado de agredir a su propio hijo de dos años de edad. Los hechos se registraron en la calle Mar Mediterráneo de la colonia Las Brisas, a donde policías municipales de Aguascalientes acudieron a recibir el reporte de los abuelos del menor. Al llegar al lugar, los elementos ingresaron al domicilio con autorización de la abuela para poner a salvo al menor, quien era sostenido por su padre mientras lo agitaba de forma violento y peligrosa. Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto tomó al niño como escudo mientras agredía a los uniformados, a quienes incluso les lanzó golpes. En un momento de descuido, los uniformados lograron controlar al sujeto y poner a salvo al pequeño. Jaime Humberto, N., de 33 años, fue asegurado y presentado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien se encargará de determinar su situación jurídica mientras el menor fue entregado a sus abuelos.